Ah, ya he llegado. ¿Este es el lugar? Sonic tiene que estar aquí. Sí, Sonic tiene que estar aquí. Lo tengo que encontrar por órdenes de Garra Larga. Sonic.exe no podrá detenerme. Conquetez de la película y Garra Larga están en el juego. Por favor, yo mismo me encargaré de evitar que sobrevivan. No, 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 no. Y entre esas, pues, actualizaciones de la película. Y vamos a ir, vamos a ir a eso, pero antes quiero mandar un saludo a toda la gente super ultra mega genial que comenta, deja su like y comparte todos mis vídeos y aparecen en pantalla ahora mismo. Y ahora sí, vamos a ver ya. Antes quiero mostrarles estas nuevas actualizaciones que hay, que podemos ver que son Sonics con diferentes tipos de zapatos. Fleetway Super Sonic. Tenemos este que es Pickle, inspirado en Pickle Rick. Sonic.exe. Oye tú, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Y Dark Sonic. Y bueno, pues, vamos a tratar de conseguir todos esos, eh, todos esos emblemas mientras, mientras les muestro los Morse de Sonic la película. Ahí está, Garra Larga, Long Claw y Tails de la película. Miren, miren, Tails de la película. Por fin, este es el primer juego de Roblox que conozco que tienen a Long Claw y que tienen a Tails de la película. Y a Baby Sonic. Bueno, 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 bueno. Como podemos ver aquí tenemos a la fantástica y legendaria Garra Larga de Sonic de la película. Se ve fantástica. Es una lástima que, pues, las alas no se muevan absolutamente nada. Pero se mueven las pies, se mueven las garritas, miren. Está fantástica, está bastante bien. Puedes sostener una esmeralda con su telequinesis. Me gusta mucho. Está bastante, bueno, está bastante bonito. Me gustan las texturas, están muy detalladas. Creo que es el modelo de Sonic Dash, pero obviamente no está completamente articulado, pero se ve fantástico. Se ve muy, muy buena la calidad. Bueno, vamos a ver el modelo de Tails y vamos a ver qué es lo que puede hacer. Y luego vamos a explorar los nuevos mapas para conseguir los, las, 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 las emblemas. Ah, no puedo hablar. Y aquí tenemos a Tails de la película. Se ve muy, muy bonito. Tiene muy buen diseño. Me encantan los zapatos, que son diferentes a los de... Bueno, como están un poco inspirados en los de Sonic la película, pero al final pues terminan en blanco, ¿no? Es diferente. Pero bueno, me encanta. Se ve muy bonito. ¿Puede volar? No, no puede volar, pero salta bastante alto. Pues bueno, ¿con quién quiere que vayamos a buscar los emblemas? ¿Con Garra Larga o con Tails de la película? Yo digo que con Garra Larga, ¿ok? ¡La pizzería de Eggman! ¿Tiene animatrónicos la pizzería de Eggman? No sabía que había una pizzería. ¡Hola, señor robot! ¿Tienen animatrónicos aquí? ¿En esta pizzería Five Nights at Eggman's? Ah, vale. Estoy atorado. Y ahora, bueno, pues vamos a ir por todos estos baches, por todos estos emblemas. Les voy a mostrar dónde los podemos conseguir. La verdad, no sé exactamente, pero vamos a buscarlos, ¿ok? No nos vamos a rendir. Bueno, para poder desbloquear a Fleetway Sonic, tenemos que encontrar la esmeralda roja. Bueno, según lo que he leído, en Checkpoint City hay una caja de zapatos oculta en algún lugar donde puedes encontrar los zapatos de Sonic Adventure y los zapatos de la película. Así que vamos a buscarlos y vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Espera, no es eso, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? Ya los he encontrado. Ahí está, emblema conseguido. Ya hemos conseguido los zapatos de Sonic de la película, los Puma Shoes. Ya tenemos a Sonic clásico, bueno, Sonic normal con los zapatos de Puma Shoes. Eso ha sido bastante fácil. Ha sido lo más fácil del mundo. Bueno, sabemos que está en Checkpoint, ¿ok? Checkpoint City. Pues el Retro Green Hill está vacío completamente. A menos que haya muros invisibles. ¿Qué es esto de aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¿What? ¿No? ¿Son las Dark Emeralds? ¿Las he encontrado las Dark Emeralds? En el mapa de Green Hill clásico. En el Retro Green Hill. Aquí están. Escondidas en una... ¡Sí! ¡Dark Sonic! Ya tenemos a Dark Sonic. Las hemos encontrado en una esquina, escondidas. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué hacen en Retro Green Hill? ¡Hola, Knuckles! ¡Hola, Knuckles! Tú, maestro de las Esmeraldas, ¿puedes decirnos dónde está la Esmeralda Roja? No. Voy a buscarla por tu cuenta. ¡No me dejes, Knuckles! ¡No! Knuckles es un egoísta. No quiere que nos sirvemos sus Esmeraldas. Pero tiene que haber algo aquí. Aquí tiene que estar escondido algo. Estoy 100% seguro. A ver. ¡Oh! 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 ¡Lo hicimos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Encontramos a Pickle Sonic! ¡Oh, Pickle Rick! ¡Ahí está, Pickle Rick! No deben de ver esa serie, niños. Esa serie no es para niños. Pickle Sonic. En Angel Island. En Angel Island. Ahora, ¿cómo volvemos? ¿Habrá algo en la playa? ¿Me tiraré? ¿Al vacío? No, creo que no debería. ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! Bueno, voy a echar un vistazo, ¿ok? ¡Vamos! ¡Waaaa! Vamos a ver en qué me calplante es la única que nos queda. Ya tenemos las Esmeraldas de oscuras. ¡Oh, ok! Cuidado con estos tubos. ¡Ah! Ok, bueno, vamos a ver que... A ver si hay algún secreto por aquí, porque no tengo la menor idea. ¡Wow! Hay dos caminos. ¡Oh, rayos! Ok, hay un camino alternativo. Aquí. Muy bien. ¡La Esmeralda Roja! ¡Wow! Aquí está la Esmeralda Roja. Aquí está. Ya tenemos a Flipway Supersonic. Está en Chemical Plant. Aquí. En este tubo. ¿Ok? En este tubo, en uno de los tubos verdes. Aquí está la Esmeralda Roja. Pero la pregunta es, ¿dónde estarán las demás Esmeraldas? Sonic.exe está allá. Sonic.exe está allá. Vamos a irse la película. Sonic.exe nos alcanza. ¡No! ¡Ah! Sonic.exe nos está ganando. ¡Nos está ganando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos mata! ¡Nos mata! ¡No! Sonic.exe. ¡No! Hay que rescatar a los animales desde que Sonic.exe los posea. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Miren! ¡Que sí se transforma en Sonic.exe! Voy a hacerlo esta vez con mi forma regular porque si encontramos Morphs podemos probarlos. ¿Ok? Además es más rápido para mí poder spawnear así. ¡Vamos! Como pueden ver ahí hay unos Morphs. Y quiero llegar a ellos definitivamente. Así que vamos a tratar de pasar por encima del Sonic. Sé que sí se puede. ¡Sí! ¡Ok! Estamos atrás del lobby. Estamos atrás del lobby. Creo que ya. Ya, 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 ya. ¡Uf! Ok, 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 ok. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Qué tenemos por aquí, eh? Tenemos a Silver, Shadow y un Sonic especial. Un Sonic especial que no sé de dónde es, pero ¡wow! Creo que no está en el cuarto oficial del lobby. Así que vamos a usarlo, ¿ok? Vamos a probarlo, solamente a probarlo, ¿ok? ¡Uuuh! Este personaje no está entre los personajes normales a escoger. ¿Que tenemos un personaje especial? Parece que sí. Es un personaje especial. A ver, Superform. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Es extremadamente lento, pero ¡wow! Es fantástico. Y no, no es un personaje customizable. ¡Miren nada más este Sonic super especial! No sé de quién es este Sonic. Si haya sido de un personaje de algún administrador o algo así, o no sé de quién es. No sé de dónde sea. Será un evento. Pero miren, vamos. ¡Súper! ¡Súper Sonic especial! Es muy lento. Es muy lento, pero mírate ahí se va por ahí atrás. Ya tenemos velocidad. ¿Dónde está Sonic junto? ¡Uuuh! ¡Wow! ¡Wow! Tenemos, hemos encontrado el lugar de Sonic.exe. ¡Wow! ¡Bien! Aquí está, ¿lo ven? Bueno, cambié a Tails porque se me hace mucho mejor usar a Tails de la película en Sonic.exe. En Sonic.exe. No sabía que había este mapa secreto, ¿eh? No lo sabía, definitivamente no lo sabía. Pero la pregunta es, ¿dónde está el Morph de Exeggutor? Ok, sí, parece que solamente con entrar aquí ya podemos desbloquear a Sonic.exe. Así que vamos a ir para allá. Vamos a ver todos los emblemas que hemos desbloqueado. Sonic con los zapatos de Puma. ¡Qué bonito se ve! ¡Excelente! Las animaciones están bastante buenas, ¿eh? ¡Con Superforma! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh-huh-huh! ¡Superforma! ¡Qué fantástico! ¡Y Hyper! ¡Hyper Sonic! Y aquí tenemos al Sonic con los zapatos de Sonic Adventure 2. ¡Están fantásticos! ¡Cómo mueve ese pie! ¡Superforma! Vamos a la normalidad. ¡Y Hyper! Bastante bien que se ve. Bueno, pues hay unos detallitos aquí extraños como que se ve azul. Pero pues se ve muy bien. Se ve muy bien. Ahora vamos a ver los demás. ¡Vamos a ver los demás! Vamos a ver a Super Fleetway Sonic. Fleetway Supersonic. ¡Wow! Se ve increíble. Fleetway Supersonic. Me encanta la animación de vuelo y toda la animación de la habitación. Las partículas. El aura se ve fantástico. Me gusta mucho. Imaginen Fleetway Sonic vs Sonic.exe. Estaría fantástico, ¿eh? Estaría fantástico. ¡Hola, hola! Aquí tenemos a Sonic.exe. Bueno, parece Sonic normal, pero luego... ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Sonic.exe 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 En su mundo de Sonic.exe se ve increíble. Se ve fantástico. Vamos a ver Back to the Normal. A ver Mutated. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What?! Se ve... ¡Wow! Se ve impresionante. A ver, y vamos a ponerle el aura. El aura roja. Lo podemos poner con el aura roja normal. Y en Executor. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Me encanta, ¿eh? Me encanta. Se ve espectacular. Miren. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, eh... Mutated. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! Dejen su like, en serio, porque este... Este Sonic.exe se ve fantástico. Dejen su like por Sonic.exe. Un personaje que nos faltaba era Pico Sonic. ¡Ja, ja! Pico Sonic. Sonic verde y miren, tiene un pepinillo. Pepinillo en la mano y todo. ¡Qué bonito, eh! Era un personaje que nos faltaba de ver. Ya me había olvidado por completo de este personaje. Pero aquí está, pues es un Sonic verde. Y bueno, eso ha sido el video... Todo el pep... Todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse. Y nos vemos... ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No!